Bruselas le respondió a Vladimir Putin tras sus declaraciones recientes de que las sanciones no pararían a Rusia y que Rusia conseguiría sus objetivos. La OTAN, por su parte, ha dejado en claro que sus fuerzas no van a entrar en ningún caso en territorio de Ucrania. Cero aviones y cero tropas de la OTAN, porque, según lo dice su secretario Jane Stoltenberg, es que la responsabilidad de la OTAN y es que la guerra no escale. Fuera de Ucrania y cualquier movimiento que implique involucrar aviones o soldados de la OTAN o Occidente, implicaría el riesgo de que el conflicto se agravaría y esto podría causar un mayor sufrimiento para Europa y para la misma Ucrania. Sabemos que este conflicto está lejos de terminar, ha añadido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y desde Bruselas se advierte de que podrían adoptar más medidas si Rusia no detiene su ataque. Juntos vamos a preparar el camino para imponer las sanciones más drásticas, ha señalado el representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell. La OTAN teme que aún lo peor no ha llegado y mantiene su actitud defensiva ante Rusia y le ha pedido a Vladimir Putin que para esta guerra de inmediato. También se han reunido los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas. Los 27 condenaron el ataque a la central nuclear por parte de Rusia, aunque ya la Federación Rusa aclaró que supuestamente fueron los ucranianos que perpetraron el ataque. Allí mantienen en la mesa varias sanciones y por el momento, según Bruselas, se van a concentrar en aplicar bien las que han impuesto desde la Unión Europea y desde Estados Unidos y así para poder ver qué tanto alcance tiene. Según el jefe de la diplomacia europea, Putin es el causante de esta guerra y solo él puede pararla. Entendemos la desesperación del pueblo ucraniano, pero creemos que si lo hacemos, llevaríamos a una guerra mayor en Europa causando más sufrimiento, ha explicado el secretario general de la OTAN. No obstante, están listos para reforzar la defensa. No buscamos el conflicto bélico con Rusia, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados, ha señalado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Según medios internacionales, no se descartan sanciones al tráfico marítimo por parte de Bruselas y la Unión Europea para Rusia o en su defecto en el terreno energético. La OTAN, repetimos, ha dicho que no está contemplando la zona de exclusión aérea para no entrar en confrontación directa con Rusia, ya que esto sería agravar aún más la guerra entre Ucrania y rusos que cumple su noveno día de combates. El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas le pidió a los países vecinos que no escalen la situación e instó a que es mejor no normalizarlas y si no se toman, se van a considerar como enemistosas para la Federación de Rusia. Tenemos malas intenciones hacia nuestros vecinos. Les advertiría de que no escalen la situación, que no impongan restricciones. Cumplimos nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. Todas nuestras acciones, si se toman, es como respuesta a acciones enemistosas hacia la Federación de Rusia. Creo que todos deberíamos considerar normalizar las relaciones.